Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia en su visita a Arauca se reunió con el gobernador para tratar el tema de la reparación ambiental por la explotación petrolera y la crisis fronteriza. El embajador de los Estados Unidos en su visita a Arauca se reunió con el gobernador del departamento para tratar el tema de la reparación ambiental que ha causado la explotación petrolera y la crisis fronteriza. En términos generales es una reunión del embajador que venía a visitar uno de esos sitios queridos para ellos como es la Occidental y nosotros pues la contrapartida que éramos en la región pues estábamos esperando que no solamente haya explotación petrolera, como se lo dijimos también, inclusive nosotros creemos que la misma explotación petrolera a veces no trae consigo, compensando el valor de regalías con la misma explotación y que por lo tanto había que hacer un esfuerzo conjunto para que se revirtieran mayores ingresos al departamento. El embajador de los Estados Unidos conoce la problemática de Venezuela porque él fue embajador en ese país. En el embajador especialmente es una persona que venía de ser embajador en Venezuela, por lo tanto conoce muy bien la situación, tenía la sensación de que Arauca no había presencia de venezolanos en la forma como se tenía en Norte de Santander, le explicamos claramente que aquí existe una población mucho más pobre y en el caso occidental abiertos, yo desde hace un año y medio se lo planteó desde la participación económica en recuperación de áreas específicas y especialmente en un tema que no se ha hecho que es la audiencia ambiental. Aún en el departamento de Arauca se harán algunas explotaciones petroleras más, pero la occidental de Colombia, OTSI, tendrá que aportarle más a esta región. Nosotros sabemos ya no por hoy, sino por días previos que se me contó por parte de la Nación sobre una serie de concesiones que se tienen y algunos puntos específicos, de igual manera avanzamos en estos días con Párez, con el bloque Capacho y con otra serie de exploraciones, sabemos que existen unos pozos dentro de la concesión que ellos ya tienen, especialmente sobre el área de Panamá, de Arauca y ahí cerquita, pozos que parecieran ser de alguna importancia en la región, pero ese no fue el tema, realmente el tema fundamental es la importancia de Occidental, pero también qué espera la región, que Occidental le devuelva la región. La recuperación ambiental es fundamental para los Estados Unidos, como la Laguna de Lipa y otras en el departamento de Arauca. La respuesta es esa, vamos a discutir algunos proyectos específicos que ya hemos venido avanzando, que es de recuperación en algunas zonas, recuperar la Laguna de Lipa porque para mí eso es, yo considero como araucano y como una persona además que creo que la recuperación ambiental de esa laguna es fundamental, que se debe destaponar el caranal, el managua y el caranalito, que son las afluentes principales que van a permitir recuperar ese ecosistema y puntualmente sobre eso. Y lo otro que hablamos es cómo Occidental nos ayuda a mitigar las dificultades de una región que está golpeada económicamente por todas las dificultades que ustedes ya conocen. La Occidental de Colombia, OTSI, tiene que ayudar a mitigar la crisis económica que tiene el departamento de Arauca.